La Guardia Civil ha desmantelado una célula integrada por cinco personas especializada en robos en viviendas unifamiliares de alto nivel adquisitivo. Se ha esclarecido un total de 50 hechos delictivos acaecidos en urbanizaciones de toda la Comunidad de Madrid. Todos los integrantes del grupo se habían desplazado a España desde Albania, exclusivamente para perpetrar los robos en un corto periodo de tiempo, tan solo tres meses, con la intención de regresar posteriormente a su país sin dejar rastro. Los componentes de la red se desplazaban hasta diferentes urbanizaciones, siempre en horario de tarde o noche, para estudiar la zona y ver qué viviendas eran más idóneas para los asaltos. Accedían a la primera planta de la vivienda mediante escalo, donde forzaban alguna de las ventanas. Este método lo utilizaban para sortear los sistemas de alarmas de las casas que no estaban habitadas. En las viviendas que había moradores en su interior, accedían siempre en horario nocturno para no ser sorprendidos. Procedían a hacerse con todo tipo de efectos de valor, así como dinero en efectivo y documentación personal, abandonando rápidamente el domicilio. Normalmente, operaban en grupos de cuatro personas, lo que permitía que desvalijaran las viviendas en pocos minutos. La Guardia Civil ha intervenido bolsos de mujer, centenares de artículos de joyería, 15.000 euros en moneda fraccionada, decenas de relojes, efectos electrónicos y de telefonía móvil, gafas de sol y carteras de primeras marcas. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal y de robo con fuerza en domicilios habitados. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó su ingreso en prisión.